Y atención mujeres, algunos de los productos de aseo íntimo podrían quedar libres de impuesto, así lo busca un proyecto de ley. El objetivo no es sólo defender a la mujer, sino también el bolsillo de ellas. Aunque ya se había reducido el IVA a algunos productos de higiene femenina, el proyecto busca eliminar ese impuesto. Nosotros creemos y por eso hemos presentado un proyecto de ley eliminando totalmente el IVA a las toallas higiénicas y a los productos de aseo femenino, porque en el mundo entero se ha dado ya esta discusión y no es posible que por razones fisiológicas nos graben a nosotras las mujeres. Son productos de la canasta familiar de los pocos que se les disminuyó los impuestos, porque la gran mayoría se les incrementó y afectó muchísimo los bolsillos de los colombianos. Pues de alguna manera fue un alivio para además el tema de género. Otras senadoras fueron más allá y pidieron eliminar el IVA a otros productos que ellas consideran golpean el presupuesto de las familias. Puede ayudar en cierta medida los hogares, pero en una proporción pequeña. Hoy el grave problema es que el IVA es muy alto, 19% es mucho. Además este es un impuesto regresivo que afecta a todas las clases sociales. Y yo creo que no solo deberíamos preocuparnos por eliminar el IVA de los productos de aseo personal de las mujeres, sino bajar el IVA a todo.